muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies super en roblox y bueno gente estamos de vuelta por aquí con algo muy interesante que les traigo hoy pues vamos a conseguir al lanzaguisantes de fuego que creía yo que ya lo tenía pero todavía no tengo al lanzaguisantes de fuego y varios en los comentarios me estuvieron diciendo makoto te falta el lanzaguisantes de fuego y se consigue justamente donde estabas en el vídeo anterior que si no vieron el vídeo anterior pues muy mal hecho vayan a verlo porque estuvo increíble probamos pues nuestras plantas de san valentín y también otras plantas super poderosas para acabar con todos los zombies que nos encontrábamos así que bueno vamos a donde estábamos la última vez que sería aquí mundos épicos en el futuro lejano es donde se consigue el lanzaguisantes de fuego que creo que es de los pocos lanzaguisantes que me faltan porque si mal no recuerdo tengo tengo varios mire tengo a este que sería el lanzaguisantes de agua tengo a este que es el lanzaguisantes de tierra tengo a este que es el lanzaguisantes oscuro este creí que lo tenía pero no me dice sin desbloquear bueno también tenemos al al guisante de cueva que creo que este lo conseguí hace poco y ni siquiera me di cuenta donde lo conseguí a lo mejor ahorita les muestro creo que fue en cuevas congeladas me habían dicho que por ahí se conseguía algo y creo que lo conseguí ahí bueno de hecho vamos a ir con él vamos a ir con él porque es un kraken y me dijeron que un futuro lejano justamente miren qué bonito lanzaguisantes el lanzaguisantes de tierra el lanzo y el lanzaguisantes petrio o cómo se puede llamar creo que si no no me acuerdo creo que ya hice un vídeo sobre esto lo checaré si no ese va a ser el título del vídeo o si no consiguiendo al lanzaguisantes de fuego a ver miren vamos a utilizar el cañón de rocas que toma le da un golpetazo de hecho esta planta la recuerdo de plantas contra zombies garden warfare 2 no está muy similar a esa planta de plantas contra zombies y pega bien creo que pega lo mismo que sombra verde y sombra verde estaba chetadísima dijimos en el vídeo pasado así que bueno pues están viendo que esta planta la puedes conseguir gratis y simplemente jugando aquí el juego y en cambio sombra verde creo que tienes que comprarte el game pass de aquí de héroes para tener a sombra verde bueno aquí me dijeron que aquí justamente aquí 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 makoto no estás viendo que aquí te falta una llave pues se me fue gente discúlpenme discúlpenme no me regañen no me regañen aquí aquí se consigue el lanzaguisantes de fuego pero necesitamos una llave y la llave creo que tiene que estar pues por aquí por uno de estos sitios que no sé dónde pero vamos a hacer de cuenta que será en donde estén los zombies más rudos sí a ver por aquí va un zombie rudo no me dijeron que estaba por por aquí una llave escondida a ver miren cómo destrozo este bicho le destrozo la cara a ver tiene que estar una llave escondida por el camión o yo qué sé yo dónde escondería una llave si fuera si fuera una llave dónde me escondería eso es muy raro es sabían que muy pocas personas en el mundo sueñan que son objetos o sea objetos inanimados es como que un sueño muy poco común por ejemplo soñar que eres una cuchara o soñar que eres un picaporte una manija de puerta es muy raro soñar eso muy muy raro yo creo que una vez soñé algo así pero es muy raro es de gente loca estás loco mapato si estoy loquísimo estoy loco por ti baby por aquí tendría que estar mi llave de me están me están agarrando los zombies no 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 los zombies son feísimos eh eh los hago volar de repente todo un zombie voló eh un zombie voló sobre mí me ahí está la llave no me lo puedo creer no me lo no me lo creo me sale la llave aquí a la izquierda a lo mejor ya la habían visto en mi vídeo anterior seguramente me dijeron macoto pero es que ahí está la llave ahí tienes la llave macotito pues usa la llave usa el poder aquí está el poder ojo que aquí hay otro secreto eh aquí te hundes en la piscina bueno pues miren aquí tenemos la llave gente y tenemos también a un chris rovi que tiene ojo tiene un rotinado potentísimo están viendo ese rotinado como revienta el rotinado está está haciendo patalear estos zombies creo no pobre zombies eh me hacen gracia cuando se quedan así pataleando de repente mi lanzaguisantes lanza los guisantes pues a donde quiere no los lanza donde yo estoy apuntando se los juro o si es que miren 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 lo lanza a su casa bueno me gusta mucho este lanzaguisantes hay que decirlo eh voy a darle un 8 un 8 este lanzaguisantes porque en un 10 macota pues no se debe de haber algún mejor lanzaguisantes no el lanzaguisante sombrío por ejemplo yo pienso que debe de ser un kraken no lo siguiente a ver bueno vamos a utilizar aquí la llave gente pasamos y me dice felicidades tienes al lanzaguisantes de fuego miren tenemos el emblema conseguido bueno pues ya tenemos miniatura y todo eh tenemos el rock canon a ver voy a curar la vida un poquito para que aparezca en la miniatura de que tengo pues vida aunque luego no sale en la miniatura esto así que bueno no sé si esta va a ser la miniatura siquiera o tal vez sí o tal vez no es que aquí me pone al ladito felicidades ganaste algo y no me gusta cómo se ve porque más aparte el nombre de mi tag no me gusta eh no me gusta no me convence gente no me convence bueno vámonos de aquí porque porque queremos reiniciar personaje y vamos ahora a elegir ojo que es esto me aparecieron letras raras eh letras chinas yo no sé por qué me salieron esas letras a ver queremos ahora nuestro lanzaguisantes de fuego aquí lo tenemos el firepea shooter ya lo tenemos listo disponible y pues vamos a entrar eh a futuro lejano porque aquí es donde están uy es donde están los zombies más potentes miren lo que bonito está esto si es miniatura si makoto si si esto si es miniatura porque tiene los ojos que alumbran tenemos explosión de fuego y tenemos también una bolota de fuego aparte que tenemos llamas somos el lanzaguisantes super saiyajin ya está tengo título no lo sé está guapo eh está guapísimo está guapardo y por aquí podría ser una buena miniatura tal vez aquí aquí el lanzaguisantes de fuego de makoto bueno vamos a ver qué hace con su bolota de fuego toma eh suena como en el juego suena suena como en el juego que estoy lanzando pues el poder del lanzaguisantes de fuego miren qué bonito qué bonito hay unos golpes que no pegan eh hay que decirlo como que tenemos que pegarle bien al zombie porque si no no le pega creo que los deja quemándose no no es idea mía pero quita de 100 en 100 quita de 100 en 100 no les voy a decir que está muy fuerte creo que estaba más fuerte del otro lanzaguisantes que teníamos pero de todas maneras no me voy a quejar eh porque para quejarnos no estamos aquí estamos para disfrutar estamos aquí para reventar zombies horrorosos como estos bueno esto es lo que hago con mi bola de fuego eh ahorita vamos a probar lo que hace con la explosión de fuego pero primero me voy a quitar este bicho que me está molestando a ver el zombie cubo futurístico el zombie cubo cubo del mal ya está zombie cubo eh eh otro más a ver explosión de fuego no andamos con tonterías explosión de fuego exploté o no exploté gente porque aquí vino alguien y me estorbó eh explosión de fuego no hago las explosiones me han timado no no hago explosión de fuego explosión de fuego explosión de fuego no hago nada eh con con la explosión de fuego me siento estafadísimo bueno ya casi no tengo vida voy a recuperar vida pero 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 me han timado eh explosión de fuego me encanta como digo eso parece que estoy en una caricatura explosión de fuego no hago nada yo podría ser eh fácilmente un personaje de caricaturas digo yo podría ser artista de doblaje de caricaturas bueno me gusta la bolita esta que lanza está potente eso sí eso sí pero que quite de 100 en 100 tampoco me me convence eh quita de 100 en 100 ahorita es cuando todos me van a decir todos los lanzalizantes quitan de 100 en 100 makoto a ver vámonos de aquí voy a darle eh cómo se le hace se le hace volver al hoof sí porque voy a volver al hoof porque quiero ir a otro mundo donde creo que se consigue pues el otro lanzalizantes que les mostré al principio así que vamos a ir allá que sería en 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 cuevas congeladas creo mundos noob me suena que ahí conseguí el lanzalizantes de cueva así que vamos a a tratar de conseguirlo de nuevo creo que era este o era este lanzalizantes de cueva no tengo ni idea vamos a probar también este lanzalizantes pues simplemente por no dejar vámonos acá y vamos a cerrar esto porque me molesta un poco ojo cambiaron esto no 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 me lo cambiaron se ve más bonito eh se ve súper bonito pero ya no es como antes makoto como que ya no es como antes antes esto no estaba así qué habré conseguido yo aquí bueno la musiquita está guapísima eh por cierto me encanta guisante de tierra y aura de tierra a ver voy a tratar de recordar cómo lo hice pero no no voy a recordar bueno en otro video les mostraré dónde se consigue el otro lanzalizantes bueno miren 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 quita quita 25 este está más pobre aura de tierra el aura de tierra creo que les hace daño pero lentamente pero por lo menos ellos no me hacen daño a mí o sea con este lanzalizantes te pasas el juego si quieres a ver voy a ir para allá que parece que es el lugar más bonito del planeta sí 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 por aquí parece que me está saludando un zombie me saluda qué bonito toma un piedrazo un zombie me acaba de saludar se los juro que me acaba de decir hola makoto cómo estás bien eh bueno zombie de cueva vete a tu casa zombie de cueva a ver por aquí veo algo veo como un pez y ese pez no me lo puedo llevar está bonito es como de recuerdo no y aquí aquí hay una llave gente aquí hay una llave tengo amarillo tengo una llave amarilla amarilla bueno pues sinceramente me cambiaron el mapa eh yo se los voy a decir así tal cual pero me cambiaron el mapa me lo han cambiado mucho está bonito eh está muy bonito el que creó este mapa le voy a dar un 10 ¿puedo subir por los huesos? se puede subir por los huesos gente no tengo pruebas pero tampoco dudas ¡eh! me caí no tengo pruebas pero tampoco dudas gente ahora sí subo por aquí voy a hacer un crack ¿qué le estoy haciendo al hueso? no lo sé pero parece como que estoy haciendo algo muy extraño no no se puede subir por los huesos creo o si sí no sé cómo y de todas maneras no sé para qué si no hay nada arriba pero quería subir por los huesos gente yo quería era como un deleite para mí aquí ¿qué hay? aquí tiene pinta de que este es el sitio el sitio secreto el sitio el sitio más miren miren si puedo si puedo subir la torre y todo ¿ya vieron eso? ¿qué hacks? Makoto utilizas los hacks sí bueno estamos explorando la niñeve ¿qué les parece hasta ahorita? es un mundo invernal es un mundo catastrófico a ver aquí tiene toda la pinta de que era aquí ¿sí Makoto? sí ¿no? ¡eh! me tocó el agua sí 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 creo que era por aquí bueno creo que esto lo hice incluso en un video ¿no? pero hace mucho tiempo y era distinto esto sí gente es aquí es aquí donde se conseguía algo pero no me acuerdo de qué lado miren aquí necesitan las tres llaves amarilla azul y ah pues me falta esto esto también me lo habían dicho me hace falta tengo la amarilla me hace falta las demás a ver pues ahora tengo más ganas de seguir jugando aquí ¿cuánto llevo del video? no bueno espérense que tampoco quiero hacer el video tan largo quiero que sea un video bonito cortito y precioso hay pinchos ¿me pincharán? ¿los pinchos te pinchan? ¿o están de broma? ¡no! ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando por cinco? no me lo puedo creer ¿eh? a ver si ya lo tenía ya lo había hecho y de repentito la regué por dar un mal paso un traspié un pasito en falso a ver ¿me estás contando que somos tontos? sí lo somos a ver de nuevo lo volvemos a hacer porque somos unos krakens ¿qué? ¿otra vez? ¿otra vez? Makoto por favor hazlo bien que estás aquí dando pena ajena siempre los parkours estos me ponen de malas pero es lo divertido de este juego sinceramente es lo divertido y al mismo tiempo lo que me duele me duele en el pecho de hecho me empieza a doler el pecho a ver me les voy a morir un día de estos en uno de estos parkours ¿otra vez? Makoto por favor a ver Makoto por favor hashtag Makoto por favor de hecho no me acuerdo pero conocí a una chica que jugábamos Henshin Impact y cuando decía eso de por favor le daba risa como decía por favor no sé suena como que como que estoy tontito y digo por favor así que bueno lo hice bien lo hice bien me están robando ahí hay algo ahí hay truco ahí como se pasa lo hice bien se los juro ahí hay robo como que la piedra está más lejos de lo que aparenta ¿no? creo creo que aparenta que está cerca pero están lejísimos miren ya esta ya va a ser la tercera vez que me hago esto o cuarta y esto se hace así miren primera piedra pasada después la segunda piedra estamos bien después la tercera piedra ya la tercera piedra es imposible a ver ojo cuidado que estamos ante el parkour más difícil y seguramente este parkour ya me lo pasé en su momento y ya tengo lo que hay al final del parkour así que bueno solamente ustedes háganlo bajo su propio riesgo no adelanten el video gente no adelanten el video porque eso sería de muy mala gente y aquí somos todos aquí somos todos tontitos aquí somos todos eh bueno no todos solamente yo me estoy enojando alguien se lo cree de verdad bueno bueno si me estoy enojando de verdad pero alguien en los comentarios me puso macoton no quiero que te enojes no te pongas enojado o algo así me decía en un comentario y me dijo este si no quieres hacer los parkours no los hagas este puedes adelantar el video o puedes grabarlo fuera de cámara y nada más nos muestras pues cuando ya te lo pasaste y creo que lo podría hacer bueno aquí hay huesos los huesos supondré que también son malos eh no los huesos no son malos los huesos los puedo pisar porque somos así y después aquí que hay aquí hay otro parkour otro parkour más malvado que el anterior porque seguramente esto me reinicie hasta ya me lo estás contando o me lo estás diciendo te lo estoy contando así que cállate ya se necesita una planta que sea más veloz eh porque esta planta es muy poco veloz aparte de que aquí se bifurca el camino eh aquí parece que puedes ir para allá y puedes ir para acá a ver voy a ver que hay por acá porque se ve más cómodo este parkour me gusta más si macotos vamos allá vamos allá poco a poquito suave suavecito suavemente otra vez sí aquí hay algo eh para no aquí me pican me acaban de picar voy a tratar de ir así y que sea lo que Dios quiera y ya está uy ya va azul tengo la azul tengo la azul tengo la azul gente tengo la azul y ahora voy a regresar sí sí macota no ya la regué bueno 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 tal vez aquí se consigue también la la otra sí macota no lo sé no lo sé no me estén molestando que estoy súper emocionadísimo a ver a lo mejor se consigue por aquí la otra no es que aquí no aquí 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 no tiene pinta o sí lo voy a intentar lo vamos a intentar a ver yo venía a mostrarles según yo otra plantita del señor pero bueno omitamos eso yo venía a mostrarles otra plantita del señor pero al final estoy mostrando esta y ya se me está cansando la mano de tenerle en la misma posición dándole espacio con el dedo gordo bueno venga vamos allá aparte de que bueno tenemos que hacer esto súper bien este es el parkour más difícil este es el parkour a ver ya me cansé voy a reiniciar personaje no 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 que estás haciendo no creo que se me van las llaves creo que se me irían pero es que si viniera con una plantita más veloz esta es muy lenta esta es muy lenta las planetas más veloces saltan más lejos por si no lo sabían les doy ese tip si quieren pasarse estos parkours como todo un crack pero yo no soy un crack yo me lo juego en el modo extremo estoy jugando en modo extremo gente no me cuentes eso 18 minutos de grabación y llevo 15 aquí se los juro no sé cuánto llevo de grabación aquí pero ya me están hasta hablando los de que vienen a traerme la comida bueno todavía no todavía queda para que venga pero ya tengo hambre por cierto macoto que vas a comer no lo sé a ver venga vamos allá se me antoja una malteada a ver pasamos esto uy lo pasé más fácil de lo que parece todo por pensar en la comida eso ayuda ayuda cuando piensas en la comida y dices uy que rico a ver aquí estoy me presento somos un portento somos unos crackles somos los mejores del mundo porque yo creo que es para allá pero de aquí como le hago para ir de aquí para acá se ve muy complicado no esto ya es increíblemente difícil a lo mejor no es para allá gente a lo mejor no es para allá tiene toda la pinta que sí pero no no creo que sea para allá bueno yo creo que hasta aquí el video les voy a dejar con la intriga si era para allá o no nos falta una llave sinceramente si tiene pinta de que es para allá pero se los juro que me lo puedo pasar fácilmente con otra plantita bueno macoto si te lo puedes pasar fácilmente hazlo lo voy a hacer lo voy a hacer sin miedo al éxito sin miedo al éxito gente miren una planta que sea más veloz por ejemplo teníamos el lanzalizante este que tiene 19 de velocidad es que era tonto esta tiene 23 22 22 23 22 vamos a buscar una que sea veloz que sea potente que tenga mucha velocidad esta tiene 22 a ver estas son las de emblema no las de diamante 25 23 22 25 25 23 velocidad 700 dice ojo 700 27 no pero es que estas son muy gordas 27 lanzalizantes eléctrico ya está creo que tenemos planta elegida lanzalizantes eléctrico o vamos a buscar por aquí otra 30 el lanzalizante es este repetidor de anime dice 30 el repetidor de anime 40 40 esta cosa este bueno es que a lo mejor 35 40 40 40 también bueno voy a intentarlo con este se ve potente además de por ahí se los muestro esta planta que no la habíamos visto mírenlo está guapísimo somos el trébol de la buena suerte miren está súper veloz es que esto si brinca esto si es velocidad lo demás son tonterías pues vamos 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 por nuestras llaves queremos aquí la llave amarilla y vamos a ir por las demás a ver bueno de por ahí voy a explorar tantito ya que somos tan veloces que parece que somos aquí el rayo McQueen pues voy a explorar aquí porque me faltó explorar un poco ¿no? así que a lo mejor está por aquí la llave y la musiquita me encanta ya lo había dicho creo que ya lo había dicho pero lo vuelvo a repetir la musiquita me encanta no encuentro a ver esto que hace voltear dice toma lo dejo ahí plantado y después el sham attack bueno esta planta está rudísima esta planta está muy potente es la mejor planta y aparte se mueve como un un capo me encanta esa palabra como un capo Yumi me presionó las teclas otra vez porque está muy gordita a ver Yumi por favor no te recuestes en el teclado porque eso es feísimo a ver por aquí debería haber una llave ¿no creen? yo lo diría yo lo afirmaría y yo lo conseguiría pero no no hay una llave aquí gente debería pero no lo hay aquí arriba tampoco y no no hay llaves gente no hay llaves parecía que sí pero no bueno pues ahora vámonos al parkour este que les estaba diciendo y seguimos a lo nuestro entonces las dos llaves se encuentran ahí que feos son que feos los que pusieron el parkour tan difícil no es difícil Makoto está súper fácil hazlo tú hazlo cinco veces seguidas cuando lo hagas cinco veces seguidas te doy un besito en la frente a ver pero miren es que soy tan veloz ahora ahora me voy a quejar de la velocidad miren soy tan veloz que me paso esto como todo un crack ya vieron 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 eso eso es se llama ser bárbaro ahora tenemos que acoplarnos a la velocidad pero es que me paso de dos no tenemos que acoplarnos a la velocidad gente ahora la velocidad no es nuestra amiga no necesitamos una planta que no sea tan veloz que que no tenga tanta velocidad eh veinti treinta creo que treinta hubiera sido bueno tenemos cuarenta de velocidad y es demasiada velocidad a ver voy a hacerlo así poco a poquito es como darle un pasito un pasito en falso no 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 quiero volver a repetir esto a ver gente yo sé que ustedes se están riendo en casa de mí pero no lo hagan es muy feo es muy feo es que como que tienes que ser el amo del parkour para hacer esto así y lo somos no no gente no somos el amo del parkour me engañó mi mamá de chiquito no puede ser me dijo macotito eres el amo del parkour y yo si me lo creí y ahora no lo soy me duele no es que es más difícil que darle tres patadas a a Yumi no a Yumi no Yumi si le das una patada te muerde no pero que pasa porque me estoy cayendo gente yo creo que voy a dejar por aquí el video en el próximo de verdad se los prometo que lo continuaremos y voy a elegir la planta perfecta para este parkour esta pareciese que es la planta perfecta pero no lo es porque esta parte que era la más fácil y me la pasaba con con otras plantas súper rápido aquí me está costando la vida a ver estoy enojado soy el trébol enojado y de verdad que lo soy así que bueno gente espero que les haya gustado un montón este video para el próximo conseguimos lanzagizantes de fuego conseguimos lanzagizantes de fuego para el próximo me voy a pasar esto así que de hecho lo voy a grabar a continuación sin más nos vemos en el siguiente chao